¡Hola, hola! Soy Lucia Emanuelli y acá seguimos con un capítulo más de Seduz by Mafia. O sea, bueno, nos fuimos con ellos a vivir, así que vamos a ver qué onda, junté un montón de diamantitos a propósito por si tengo que hacer dos elecciones y por si me pinta hacer dos elecciones, así que bueno, ahí vamos. ¿Tengo que pasar de capítulo? Sí, me había olvidado, te voy a pasar de capítulo. A avanzar en el siguiente capítulo. Todavía no me he decidido qué ruta voy a hacer, así que bueno, nada. No subí antes esto porque en sí lo tendría que haber subido antes, porque dije, bueno, voy a empezar a juntar más, así que también estoy juntando más en Nocturro of Nightmare y en Dance with Destiny para tener más en los tres. Por eso dije, bueno, me tomó un tiempo. Estos juegos siempre se van a subir, los de Genius son tres los que hago ahora, así que seguramente siempre los suba viernes, sábado y domingo y en la semana suba It's a Slope. Un día tres rutas y al otro día otras tres rutas, que son las que hago. Es el mismo comedor que en Devil's Charms, la mansión de Levi. Creo que es la misma casa. Bueno, allá vamos. Estoy desayunando cuando llegan los tres hombres a la casa. ¿Qué les pasa? Qué lindos que son. Se les ven furiosos. Se acercan a mí y me miran fijamente, pero no dicen palabra. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Menuda forma de dar los buenos días. ¡Roberto! ¡Roberto sabe que somos peyadistas! ¡Run, bitch, run! ¡Vamos a levantar! Sabemos quién eres. ¿Ah, sí? Bien. Me alegro de ver que nos conocemos mutuamente. ¡Mierda! Creo que tendría que haberme preparado para esta situación. Sí, estúpida. Sabemos que eres reportera de la investigación en la estampa. Eres la que ha estado escribiendo sobre la cosa nuestra. ¿Y qué si lo soy? ¿No nos pone eso en el mismo bando? Estefano, da un paso al frente. Has venido a espiarnos. ¿Debo recordarte que soy yo la que está aquí contra mi voluntad? Estefano se gira hacia los otros dos. Creo que deberíamos matarla. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No nos maten! Antes de que pueda decir nada, me levanta de la silla la fuerza. ¿Qué? ¿Me va a morder? ¡Suéltame! Lo digo con calma. Ah, yo lo dije a los gritos. ¡Suéltame! Estefano está agitado. Suéltala, Estefano. Estefano, pese a lo desafiante y bravucón que es, respeta sorprendentemente a Rob. Me suelta y me hunda en una silla cercana. Sus artículos en la estampa son bastante buenos. Están muy bien documentados. ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera aquí? Entonces, ¿los mafiosos también leen? No, el primero. ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera aquí? Me ignoran y siguen hablando entre ellos. ¡Hola! Siguen sin oír nada. Estefano me mira y se ríe. Me ha oído y le parece gracioso. Rob ya gira hacia Marco. Entonces, ¿qué hacemos? Es obvio que Roberto respeta la opinión de Marco. Creo que podría resultarnos útil. ¿Cómo? Sabe mucho sobre los Moretti. Ha escrito una serie de artículos sobre ellos. Solo eso podría ayudarnos mucho. La expresión de Rob se endurece. Noto que algo le ha hecho enfadar. Y como dice, tenemos el mismo objetivo. ¿Sabes qué? En muchos sentidos, la gente suele pensar que la cosa nuestra es buena. Que les ayuda. Los jefes de las familias suelen dar dinero para celebraciones, por ejemplo. Esas cosas se hacen para desviar la atención. Para asegurarse de que la gente no pasa información a la policía. La mayoría se calla por esa razón. Sé. Pero sus artículos están empezando a afectar la opinión pública. Lo cuenta todo. Y eso a la gente no le gusta. ¿Y eso en qué nos ayuda? Yo diría que aún lo empeora más. ¿Por qué no lo entiendes? Para que se desmantele una mafia en este país. El público tiene que respaldar esa idea. ¿Quedarme? Estoy escuchando. Me quedo y sigo comiendo. ¿Te estamos estropeando el desayuno? Obviamente. Sigue. No quisiéramos que te quedaras sin comer. Por inaguantable que sea este tipo. Es también bastante divertido. ¿Qué piensas, Anastasia? Y no. Yo básicamente pensaría que si no me matan se los agradecería. Me parece medio obvio. Bueno. Yo sigo pensando que Anastasia nos puede servir de ayuda. Sobre todo si se queda aquí con nosotros. No sé. ¿Vale la pena arriesgarse? Noto que está dudando. Voy a quedarme en esta mansión. Así sentado a ocultarlo. Pero sé quién eres. Roberto Rixi. Jefe de la familia Rixi. Una de las familias... ...de la mafia más poderosa de Roma. La más poderosa. La más poderosa. Rob me mira. Le he dejado atónito. Creo que yo también me he hecho ir. Te he subestimado. Como dice Marco. Soy experta en la familia Moretti. Sé que han sido rivales de los Rixi durante mucho tiempo. Y podría ayudarlos. Sé que han sido enemigos durante varias generaciones. Aunque no sé qué disputa empezó la guerra. Sí sé que se enfrentan a menudo por su territorio. Son luchas sangrientas que siembran la ciudad de cuerpos. Creo que el tiroteo que hubo en el puerto la otra noche fue por territorio. Si lo que ha dicho Estefa no es cierto. ¿Qué pasa? Puedes quedarte aquí. Pero tengo normas. Claro que las tienes. Eres jefe de la mafia. ¿Me ignora? Primero, me darás toda la información que tengas sobre Luigi Moretti y su familia. Sin problema. Le daré únicamente lo que ya quería darle. Que desde luego no será todo por ahora. Al menos, dejarás de escribir artículos mientras vivas aquí. Los Moretti descubrirán que estarás aquí, si no. Está claro que deben saber quién eres. Si sigues escribiendo tu artículo, podrías ponerte en peligro. Podrían empezar a preguntarse por qué tenemos a una fisgona con nosotros. Y descubrirán que colaboro con la policía. Dejaré de escribir los artículos por ahora. Al menos, yo. Pero no he dicho nada de Martina de Luca. Mmm, se va a mandar una cagada. Marco me mira. Es sospechoso lo mucho que colaboras, Anastasia. Recuerdo a Chía, mi mejor amiga, cuando estuvo atada. Eso me impactó lo bastante como para pensarme lo mejor y pensar más un par de cosas. Por ejemplo, cómo destruir la cosa nuestra aún más rápido. Bien, me gustan las mujeres que colaboran. Espera. ¿De verdad vas a dejarla que se quede aquí? Estefano levanta mi teléfono de la mesa con un movimiento repentino. Por lo menos, deberíamos comprobar su teléfono. Oye. Es posible que nos haya hecho una foto. ¿Eh? Estefano, para. Estefano, no escucha a su hermano esta vez. ¿Por qué la estás defendiendo? No podemos fiarnos de ella. ¡Devuélvame mi teléfono! Arremeto contra Estefano. Que esquiva me agarre. ¿Lo ves? Es evidente que oculta algo. Estefano corre hacia la puerta, pero de repente... ¡Ah! Estefano se resbala y cae al suelo con un golpe sordo. Mi teléfono se le escapa de la mano y empieza a volar por el aire. Y caen las manos de Marco. Te tengo. ¿Y qué acaba de pasar? Estefano está tirado en el suelo. Rob parece sorprendido y... Marco ha puesto la zancadilla a Estefano. Marco evita mi mirada. Tosa educadamente mientras se acerca. Me tiende la mano. Tu teléfono. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Por qué no sé si irme por este? ¿O por Rob? Oh, shit, oh, shit. Shit, 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 shit. Salir de la habitación. Tomar el teléfono. Odio cuando no me decido por una fucking ruta. Ok, tengo que tomar una decisión. Está bien, tengo 61 diamantes. Podría hacer esta elección. Podría. Podría. ¡Ay, sí, quiero! Bueno, sí, toma el teléfono. ¡Ah! Tomo el teléfono. Marco me sonríe. No hace falta que me des las gracias, Anastasia. Y por favor, disculpa sus malas formas. ¡Ey! ¿Pero qué haces? Estefano, cálmate. Sé que las cosas están un poco tensas últimamente. Esperen que se me fue la voz. Sé que las cosas están tensas un poco últimamente. Pero no tienen ningún derecho para invadir su intimidad. Me encanta. Si esto fuera una mafia de verdad, lo primero que hacen es revisarte el teléfono. Pero, ¿tú de qué lado estás? ¿Del de nadie? Lo único que digo es que siempre hay que tener buenas formas. ¡Piro! Si sigues intentando mirar su teléfono, le diré a Rob lo que escondes bajo el colchón. Estefano se pone nervioso de repente. ¡No! No sé de qué estás hablando. Estefano, creo que deberíamos echar un vistazo a tu habitación. Ven conmigo. ¡No! ¡No he hecho nada! Estefano se queja con vemencia, pero Rob solo se lo lleva igualmente. Yo me quedo en silencio sin saber qué decir. No te preocupes, Anastasia. En el fondo, Rob es un buen hombre. Estoy segura, estoy seguro de que lo hablarán. ¿Hablarlo? ¿Por qué me has ayudado? Sé que tú también tienes tus sospechas. Bueno, es cierto que tu historia es sospechosa. Así que debería revisar tu bolsa y tu teléfono, pero no lo haré. ¿Y por qué no? Porque soy un caballero. ¡Ay, cómo me gusta este también! ¡Hey! La valía de un hombre se mide en cómo trata una dama. Aplausos. Noto cómo me sonrojo. Marco, me está observando. Espera mi respuesta. Bueno, dijiste que no hacía falta que te diese las gracias. Pero lo haré de todos modos. Gracias por haberme ayudado. El destello de una sonrisa malvada aparece en el rostro de Marco. De nada. Tras cerrar la puerta, llamo a Mateo. Tengo que ponerle a tanto de lo que ha ocurrido. Y también necesito información. Anastasia, me siento demasiado aliviado cada vez que recibo una llamada tuya. Estoy sana y salva. Bien, ¿qué ha pasado? Sé que es un viejo el que habla, pero me hace mierda la garganta ser una voz de hombre grande. ¿Por qué tengo que hacerla así? Y no, soy mujer. Me cuesta. Así que bueno, nada. Vos común. He descubierto... Han descubierto que estoy en la... Pe, 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 pe. He descubierto que estoy en la mansión de Roberto Rixi. ¡El de la familia Rixi! ¡Guau! Es una gran organización. Y son enemigos de los Moretti. Como seguramente ya sabrás. Y eso juega a mi favor. Saben quién soy. Y... ¿Quieren que les ayude a derrotar a los Moretti? ¿Y? Les he dicho que sí, claro. Pero solo les daré la menor información posible. No voy a advertirte otra vez. Gracias. ¿Y cuándo estará listo el primer artículo de Martina? Pronto. He oído que está en ello. Escucha, Mateo. ¿Puedes decirme qué sabes del detective Francesco Russo? Tú lo conoces. Lo entrevistaste varias veces para tus artículos. Pero tú lo conoces mejor. A ver, sí. No diría que somos amigos. Pero alguna caña nos hemos tomado juntos. Marcas muy bien quién es tu amigo y quién no. Creo que es más que eso. Marcas muy bien. Marcas muy bien quién es tu amigo y quién no. Como periodista, es mejor no tener demasiados amigos. Pueden acabar resultando un problema. ¿En qué sentido? A veces, la búsqueda de respuestas puede chocar con tu lealtad a un amigo. Qué cagada. Entiendo muy bien a qué te refieres. ¿Y qué quieres saber de Russo? ¿Está limpio? Nadie está limpio. ¿Te ha dicho algo? Eh, soy yo la que está haciendo preguntas, ¿no? Se ríe. Vale, está bien. Sé que es honrado. Uno de los pocos honrados en la guardia de finanza. Nunca ha habido rumores suyos acerca de sobornos. Y por lo que conozco, personalmente, es un buen tío. Bien. Esa es una información sólida. Te avisaré cuando Martina termine su artículo. Fier, me muero de ganas por leerlo. Esperen, voy a tener que tomar agua. Oh, shit. Tiene mucha sed. Cuelgo. Creo que ahora está claro que puedo confiar en Russo. La pregunta sigue siendo, ¿Puedo confiar también en Roberto? ¡Roberto! Sigue habiendo muchas dudas. He estado muy ocupada escribiendo mi artículo para Mateo. Y la cabeza me da vueltas. Es el patio de... Bueno, sí, ya sabemos que es lo mismo. Pero me causa gracia. Deloyalty for Love y el que usaron también en Devil's Charms. A mi cabeza le vendría bien algo de aire fresco. Doblo a la esquina del garaje en dirección al campo. Al fondo veo a Estefano, que está manejando un avión teledirigido. Me doy cuenta entonces que no es más que un crío. Un niño haciéndose el fuerte y el adulto. Verle divirtiéndose con su juguete me ha revelado de pronto la verdad. Hola, Estefano. Anastasia. Qué gracia encontraste aquí haciendo esto. Qué gracia encontrarte aquí haciendo esto. Estefano aterriza el avión con maestría, dejándolo apenas a unos metros de sus pies. Se acerca de él y lo recoge. Regresa conmigo y lo sentamos en un banco cercano mientras guarda su avión. No esperaba verte jugando con uno de estos. No estoy jugando, lo estoy pilotando. Espero pilotar uno de verdad algún día. ¡Ay, qué mono es! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes tú? Me río. Tengo 25. Pareces más joven. ¿Te toca? Tengo 18. Intento contener mi sorpresa. ¿Aún vas al colegio? Al instituto. Esta podría ser una buena oportunidad para conseguir algo de información sobre la familia Rixi, que ayude a mi artículo. Necesito sacar información sin que Estefano se dé cuenta de que lo estoy humeando. Parece divertido. Señora, su avión te le he dirigido. ¿Tú crees? Rob dice que son para críos. Rob es guapo, pero me da que no tiene tu espíritu de aventura. Estefano parece alegrarse. ¿Verdad? Me da el control remoto. ¿Quieres probar? No. No, este no me interesa. No. No, gracias. Se lo dejo al experto. Le hago un gesto para que se quede con el mando. Parece decepcionarse un poco, pero vuelve a concentrarse en el juguete. ¿Dónde están sus padres? ¿Los míos o los de Roberto? ¿Creí que eran hermanos? Medio hermanos. Tuvimos el mismo padre, pero murió. ¿Qué pasó? Era viejo. Le tocaba morir. ¿De qué murió? De maldad en el corazón. Tuvo un paro cardíaco hace dos años. ¿Y tu madre? Vive en Teliaro. Es una aldea unas cuantas horas al norte de la costa. Un pequeño pueblo pesquero. Yo también viví ahí, hasta que mi padre murió y Ron me trajo a la mansión. ¿De verdad? Guau, no lo sabía. Mi padre desterró a Roma, a mi hermano y a mí. ¿Cuándo fue eso? Cuando era pequeño. Quizá a los cinco años. No le gustaba que mi madre trabajara de prostituta. Era una persona horrible. Hasta Rob te lo dirá. Venía a Teliaro cuando le daba la gana. Esperaba que mi madre lo dejara todo, incluso a mí, y lo tratara como a un rey. Tuvo que ser difícil. Estefano, vuelve a manosear el avión. Me alegro de que se haya muerto. ¿Trató igual a Rob? No, pero a veces creo que Rob lo habría deseado. Que habría preferido que le ignorara y se olvidara de él, en vez de lo que le enseñó. ¿Y qué le enseñó? Todo esto. Le enseñó a ocupar el puesto de Alexandro y dirigir la familia del mismo modo que él. Con un puño de hierro y una pistola siempre lista. Entonces, ¿su padre le instruyó? Lo intentó, pero robulló a París, donde su madre murió. ¿Cuándo fue eso? Hace siete años. Rob acababa de cumplir veinte. ¿Y cómo murió su madre? Yo como que son muchas preguntas, es obvio que lo está interrogando. La asesinó Luigi Moretti. ¡Oh! ¿En serio? Creí que eso no estaba permitido en la cosa nuestra. Asesinar a alguien de la familia. Creo que, como estaban en un centro turístico en los Alpes, Luigi debió pensar que no era lo mismo que atacarles en casa. En fin, no lo sé. Alessandro no seguía ninguna regla. Supongo que Luigi pensó que él tampoco tenía por qué hacerlo. Les disparó a todos. ¿En serio? ¡Oh, no! Debió ser espeluznante. Solo murió la madre de Rob. Él culpó a su padre por ello y sigue haciéndolo. Me imagino. Es algo muy triste. Estefano recogió la caja de avión y se puso de pie. Tengo que irme. Vete. Te veré en la escena. Me quedo un rato sentada hasta que se pone el sol. Pienso en cómo la información que acabo de conseguir cambiará mi perspectiva de la familia. Vuelvo corriendo a mi habitación. ¡Ya tengo mi historia! Al doblar una esquina, veo que Rob está saliendo de su habitación. Está cerrando la puerta con llave tras él. ¿Estaba registrando mi habitación? No he visto mi portátil. ¿Ah? ¿Qué se supone que estás haciendo, Roberto? No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes. Te acabo de ver saliendo de mi habitación. Cuando llegué, me diste la llave y dijiste que era la... Pe, 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 pe. Vamos de nuevo. Cuando llegué, me diste una llave y dijiste que, con la puerta cerrada, me mantendría a salvo. A salvo de todo, a menos de ti, ¿no? Que al parecer tienes otra copia de la misma. ¿Y si la tengo, qué? Entonces, ¿no tengo ninguna intimidad ni seguridad? Rob, el jefe hará lo que le plazca, ¿no es así? Controlas a todo el mundo. Y a mí también, ¿no? ¿Creías que eras especial? Oh, de pronto se acerca y me alza el mentón. Oh, my God. Su aliento está muy cerca. Sus ojos son tan penetrantes y hermosos. Nunca olvides cuál es tu sitio aquí. Su voz es suave y afilada como una cuchilla. ¿Qué vas a hacerme? ¿Sonríe? ¿Quién sabe? Mi corazón se dispara. Es mucho más grande que yo. Y me tiene en una posición difícil. Si necesitas que te lo muestre, lo haré. Su rostro se acerca al mío y cierro los ojos. No, 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 no. Pensé que me iban a dar una decisión y yo iba a poner, sí, Roberto, hacerme lo que quieras. Dios, cómo me gusta este Roberto. Y me quedaron 37. Viena y... Después voy a seguir juntando más. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho el capítulo. Descubrimos mucho de la intimidad de los Rixi. Y de un poco más la relación que tiene con los Moretti. Esto pinta muy interesante. Les aviso, mañana va a salir Nocturne of Nightmare, el de terror. Y el domingo va a salir Dance with Destiny, el de época, vamos a llamarle. Y bueno, en la semana salen, como siempre, It's Is Love. Y subí una serie nueva que es propia. O sea, es relatada, obviamente, solamente. Lamentablemente no tengo a nadie que me haga ilustraciones. Me gustaría, pero no tengo. Que la hago con la ayuda de un amigo. Que hace uno de los personajes principales. Y otra gente que de a poquito se va a ir sumando. Igual la mayoría de las voces las voy a seguir haciendo yo. Porque, nada, es complicado cuando no se los tiene cerca para grabar. Pero va a haber un par de gente que me va a ayudar con sus bellas voces. Que se llama Fruta Prohibida. El capítulo 1 está ya subido a YouTube. Si quieren pasar a verlo, a ver qué les parece. La voz de mi personaje seguro cambie porque no me gustó como la hice. Pero bueno, no importa. Voy viendo a medida que pasa la marcha. Así que, bueno, nada. Los dejo. Cuídense. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó. Y nos vemos en el próximo. Regálenme un me gusta. No se olviden suscribirse. Bye bye. Sorensones so bad. Ar아서 할게. 내가 뭐가 됐든 내가 알아서 할 테니까. I do what I wanna. Pyeongbbang하게 살든 말든 해버려.